Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? ¿Te has preguntado cómo es la vida de un monje? ¿Por qué algunos hombres y mujeres deciden pasar su vida entre los muros de un monasterio? Bueno, de esto y de otras cosas trata la película Libres producida por Lucía González Barandiarán y Bosco Films, con quien me encuentro hoy. Ella es una periodista española que dio un giro en su carrera y se dedicó a la producción de cine y fundó Bosco Films. Esta entrevista la voy a dividir en dos partes. La primera para hablar de Lucía, de su carrera como productora de cine religioso y sobre el cine religioso en sí mismo. Y la segunda sobre la película Libres, que está por llegar a los cines. Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue tu paso del periodismo al cine? ¿Qué tal, Víctor? Muchísimas gracias a ti por este ratito, por sacar este hueco para hablar del buen cine, con mayúsculas. Bueno, pues, si te digo para la verdad, no sé bien cómo he acabado aquí. Sí, siempre tuve una vocación muy clara de, y sigo teniéndola, yo creo que es lo que está empujando al final todo, una vocación muy clara de querer contar las buenas noticias. Siendo periodista, pues, ya sabes que muchas veces cuando eres joven, ves las cosas casi utópicas, ¿no? Y crees que tú eres capaz de hacer cualquier cosa y que maravilla que vas a hacer exactamente todo como tú quieres y cuando tú quieres. Bueno, pues yo estaba convencida de que quería dedicarme a contar las buenas noticias, las noticias hermosas, las que hablarán de cultura, de mejoras en la sociedad, de trascendencia, de fe, de esos temas. Es de los que yo me quería ocupar y de los que me ocupaba. De hecho, tuve mucha suerte en mis primeros años de trabajo. ¿Pero cómo he acabado en cine? Pues, la verdad es que no sé decirte muy bien cómo. Bueno, yo siempre fui muy cinéfila, tremendamente cinéfila. De hecho, aburría a las moscas cuando era adolescente porque todas las semanas yo veía películas, me iba al cine y tardaba yo más en contar la película a mis amigas en la escuela que ellas viéndola en el cine. O sea, analizaba cada detalle. Muy, muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo al final la historia se va construyendo sola, como si incluso esos anhelos que tenemos escondidos, llamados hobbies o como cada uno quiera, pues acabaron cuadrando. Sin casi darme cuenta, pues estuve tres meses en Los Ángeles porque una amiga en común que conocí precisamente en una época en la que estuve trabajando en Roma, acabo viviendo en Los Ángeles y en aquel momento estaba tratando de aprender inglés y me fui tres meses allí. Yo lo que os puedo decir es que fue una mala decisión a nivel intentar aprender inglés, el irte a Los Ángeles, pero fue muy buena para todo lo que supuso el resto de mi vida porque allí me di cuenta de algo que intuía como espectadora, que es que el cine es un gran instrumento de comunicación, pero sobre todo lo que descubrí de primera mano es que efectivamente puede ser un gran instrumento también para el bien. Así que así, pues comencé primero llevando campañas de comunicación y marketing de cine y luego pues ya fui aprendiendo de todo el resto de procesos de una película. Gracias Lucía. Ahora háblame un poco de Bosco Films. Claramente es una productora cinematográfica que se dedica precisamente a películas de corte religioso, ¿no? ¿Cuál ha sido tu motivación para emprender este proyecto y qué respuesta has obtenido del público? Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que más satisfacciones te ha dado? Bueno, Bosco más que ser una distribuidora de cine religioso, aunque es verdad que en el último año y medio hemos llevado bastantes películas de contenido trascendente, pero la vocación de Bosco es traer películas que planten raíces. Bosco es una palabra italiana que significa bosque y de hecho nuestro logo es un bosque en el que el árbol principal tiene forma de una rueda de cine, de una cinta de cine. Entonces lo que queremos es traer películas que dejen poso, que te plante una raíz, no solo que te entretenga, sino que te eleve y te eduque. Decimos, el requisito de las tres es. Y diré que esto no es mío, ¿eh? Esto lo leí en una entrevista hace muchísimo tiempo de Mel Gibson, que él soñaba con hacer cine que cumpliera con ese requisito, que en inglés también son con las tres es. Dije, pues creo que se cuadra perfecto, ¿no? Que eleve, que eduque y que entretenga. Bueno, pues eso puede ser una película familiar, como puede ser una película más artística que te hable de la belleza de la música, tenemos bastantes musicales, pero es verdad que en los últimos años nos hemos centrado más en esta parte de un cine trascendente. O como dicen los norteamericanos, que me encanta la palabra inspiracional, porque es verdad, porque lo que pretende es que en el espectador inspire, o sea, que te saque algo bueno que te invite a ser mejor. Entonces, es verdad que con Bosco siempre lo que se buscaba es eso, y la vocación es potenciar toda esa parte buena. Puede haber un drama, y todos conocemos grandes historias de películas, estoy seguro que probablemente nuestro entorno, nuestra familia, algún amigo, que dices es que tiene una vida de película, pero ¿qué es lo que hace de verdad que sea de película? El cómo ante cada situación tú te lo tomas. Y ahí es donde entra probablemente el humanismo cristiano. Así que los héroes se convierten conforme al cómo viven, el cómo afrontar las cosas, porque a todos nos toca afrontar cosas. Y la que más satisfacciona es, pues bueno, diría que justo esta, que vamos a estrenar próximamente en México, que es precisamente Libres, una película que habla sobre la vida contemplativa, sobre los monjes y las monjas de clausura, es decir, los que no salen del monasterio, de sus monasterios y conventos, esa ha sido la gran sorpresa de los últimos años. Pero también justo después de la pandemia, pues estrenamos una película que hablaba de la adoración, de los momentos de adoración, de algo que nació en España, con un grupo de jóvenes, de adoradores eucarísticos, pero hay un montón más. Hay una a la que tengo mucho cariño, que de hecho ha ganado muchísimos premios, en España y fuera de España, basada en una historia real, de una familia en la que llega un nuevo miembro que tiene síndrome de Down. O otra historia también inspirada en hechos reales, que estuvo nominada como a los Oscar británicos, los Baftas, que es la historia de un profesor en Inglaterra que se queda ciego y comienza a registrar cómo él vive, pues el quedarse ciego en todos los aspectos, a nivel mental, a nivel físico y también a nivel espiritual. Entonces digamos que lo que tiene que tener es un pozo, un algo del que aprender y esperemos que efectivamente así sea, que el espectador parece que lo agradece, por lo menos últimamente. Gracias Lucía. Ahora, ¿cómo se cuenta una historia religiosa? ¿Cómo se hace, sobre todo para narrar la esencia del hecho religioso sin caer, por ejemplo, en el sentimentalismo, para abordar la complejidad del fenómeno religioso? Bueno, yo la verdad es que no soy demasiado partidaria en los sentimentalismos, precisamente, porque aunque sí que creo que mi fe ha ido evolucionando durante estos años, ha ido cambiando, no sé si evolucionando, al menos cambiando, y cada vez es más vivencial. Bueno, ya sabéis que en Europa la fe se vive de otro modo, pero justo precisamente a raíz del contacto con personas del mundo hispano me he enriquecido enormemente. O sea, me encanta ver la devoción y de hecho en mí ha ido creciendo mucho, cada vez más, a la Virgen de Guadalupe, que es además la patrona de Bosco Films, a quien se le encomendó esta empresa, está consagrada a la Virgen de Guadalupe, y yo misma también. Así que sí, voy viviendo las cosas. ¿Y cómo se construye? Pues mira, yo agradezco mucho, siempre he agradecido mucho como espectadora, que no me intenten convencer de las cosas. Que directamente, yo creo que cuando el hombre, por ser hombre, se hace preguntas. O sea, creas o no creas, todos somos mente, cuerpo y espíritu. Algunos, pues cada uno intenta refortalecer las tres áreas, como buenamente puede, la mente con el estudio, el cuerpo con el ejercicio, y el espíritu, pues está claro que el hombre intenta buscar distintas vías. ¿Cómo yo agradezco, o cómo agradecía yo como espectadora, esa espectadora cinéfila cuando veía películas, que me planteen cuestiones sin intentar convencerme, que me hagan las grandes preguntas sin darme las respuestas? Como una conversación entre amigos, ¿no? O sea, yo creo que si estás en una conversación en la que hay un montón de puntos de vista, siempre tienes que, si hablas desde la verdad, y desde el convencimiento, y desde el respeto, siempre va a ser más fácil que haya un diálogo, no un enfrentamiento. Entonces, procuro que en el cine, que Dry Bosco como distribuidora, o que ahora estamos empezando a desarrollar como productores, que simplemente intentemos hablar en verdad, y plantear esas cuestiones para que el propio público, pues intente buscar las respuestas. Y creo que cuando ya planteas las preguntas, el hombre encuentra, empieza a encontrar. Otra cosa es, ¿cuál es la decisión de cada uno de nosotros cuando empiezas a encontrar respuestas? Eso ya, ya no depende de nosotros. Muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son tus referentes en el cine religioso? Por ejemplo, ¿cuáles son las películas que más te han influido? Pues mira, hay una que a mí me tocó muchísimo, siendo adolescente, precisamente, que se llamaba Viven, Alive, era el título en inglés. y era la historia de un grupo de rugby, un equipo de rugby, que se estrelló en los Andes, en los años 70, si no recuerdo mal. Y me tocó mucho, no solo por el hecho de que es una tragedia, o aparentemente una tragedia, sino porque era gente joven que empezó a afrontar un drama con otra perspectiva. Y la verdad es que eso me impactó muchísimo y te diré que hasta me obsesionó. Intenté localizar a esas personas porque las encontraba muy inspiradoras, y volvemos otra vez al término de Estados Unidos de inspiracional. Y quería conocerles más, quería preguntarles cosas. Y esa es la magia del cine, que te puede transportar hasta el punto de que tú crees lo que estás viendo. Y evidentemente nunca recibí respuesta a mis cartas, ni nada, pero es algo que me puso un movimiento, que me quiso hacer conocer más. Esa diría que es una de las que más me impactó, pero me resulta difícil decir una, porque la verdad es que he visto y veo muchísimo cine y en el caso del que hemos ido buscando y encontrando con Bosco, hay veces que pienso que cada una de las pelis que seleccionamos o que selecciono, en cierto modo me salvan a mí en algo. Me interpela en el momento preciso por alguna razón concreta y quizás por eso decida. Es como si fuera casi un acto no generoso, sino todo lo contrario, egoísta. Quiero ver esta película treinta veces, cuarenta veces, porque me repite algo que yo necesito escuchar o me recuerda historias a las que yo me gustaría parecerme, en cierto modo. Entonces, sí, viven Marco un antes y un después, pero también otras mucho más sencillas. De pequeña vi una que se llama Capitanes Intrépidos, la verdad es que no sé cuál será la traducción en México, pero era de blanco y negro, de un actor que se llama Spencer Tracy y me encantaba. No sé decirte, yo creo que abrir los ojos a las cosas nuevas, pues a lo mejor te encuentras con sorpresas. Claro. Ahora, ¿cuál es el enfoque de la productora de Bosco Films para equilibrar la autenticidad religiosa con el entretenimiento cinematográfico? Porque este es un equilibrio, creo, difícil, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo escogen los temas religiosos que van a abordar en las películas? El equilibrio, pues bueno, es difícil de encontrar. Yo me he dado cuenta, antes solo distribuíamos en España, ahora ya estamos llevando películas a casi 20 países y no hay parámetros comunes o es muy difícil encontrar ese equilibrio en todos. A lo mejor todavía es que no hemos traído la película perfecta, pero me doy cuenta de que todo depende un poco de la cultura de cada país, de las vivencias y modo de vivir la fe de cada país, que es muy concreto. Pero yo tengo muy claro que tenemos que intentar aspirar a hacer cosas de calidad. Durante mucho tiempo hemos hecho cosas correctas, ¿no? O sea, cosas que no están, pues a lo mejor no están tan bien a nivel técnico porque no hay recursos y digo una cosa, me parece de valientes porque requiere de mucho esfuerzo aunque sea pocos recursos en cine es mucho, pocos recursos es mucho dinero y quien me apuesta por hacer este tipo de historias de verdad yo creo que es que para mí es un héroe y ha habido mucha gente que ha estado dando pasos para que entre todos intentemos construir una cultura en positivo, buena y con valores o virtudes cristianas. Entonces, el equilibrio para mí de momento yo lo que intento es que hable de la verdad como decía sin intentar convencer sino con hechos y que haya un mínimo de calidad o sea que intentemos aspirar a cada vez más alto y yo creo que a veces no intentar poner la mirada en esos estándares o al menos lo pienso de mí me interpela a mí hablo de mí es como tener poca fe en mi caso yo soy una persona normal y corriente Bosco Cins es una empresa pequeñita yo no tengo nada en propiedad vivo de alquiler de renta en mi casa soy una persona normal y corriente y el cine yo diría que es un mundo en el que se requiere de finanzas cosa que yo no tengo pero creo que cuando dejas a Dios las cosas pues todo es posible no siempre todo pero que él es el mejor gestor como decía en Bosco la jefa es la virgen de Guadalupe y tengo sí tengo la sensación de que ella acompaña en cada paso nuevo que hacemos que la mayor parte de las veces es por necesidad no no porque queramos no porque tenga ilusión de ir construyendo cada vez más y más sino por necesidad ¿no? o sea de decir oye y como ya que somos pequeños y tenemos que maximizar los recursos o tenemos que intentar llegar más lejos ¿cómo lo podemos hacer? y te haces pensar pensar y lo rezas y de repente pum se enciende y dices pero ¿cómo voy a hacer esto? si yo soy un así no soy pequeñísima es una empresa es imposible pero es como ponte en camino y vamos a ver qué pasa ¿no? y cuando ya te empiezas a acostumbrar a que poniéndote en camino de repente pues se abre una puerta se abre una ventana aparece alguien en una reunión que tú no tenías previsto ir que dice te ayudo y es y es bonito porque cuando cuando eres pequeño como es nuestro caso es más fácil ver la la presencia de Dios en las cosas si nos sobrara probablemente estaríamos más acomodados o no nos atreveríamos a desacomodarnos ¿no? a movernos de nuestro sofá que dice el papá de levantarte entonces está muy bien porque nos viene bien estar un poco incómodos y nos viene bien pensar que que requerimos que esto es parte de todos no es ni de Lucía ni de Víctor ni ni de cualquier otra persona que nos esté viendo es que somos todos los que los que vamos a conseguir que cada vez haya ese punto de equilibrio que tú dices ¿no? entre la calidad y la verdad Ahora ¿cuál ha sido porque la siguiente pregunta iba en este sentido justamente el mayor desafío al producir cine religioso y cómo lo has superado que ya nos diste algunas pistas ahorita Pues bueno para mí hacer libres o sea yo primero nunca pensé en dedicarme al cine bueno aquí estoy lo segundo nunca pensé en que pudiera tener una empresa yo porque de verdad soy lo o yo pensaba lo menos emprendedor del mundo o sea me gustaba tener las cosas muy amarradas yo era pues si tienes tu sueldo seguro y tranquilo pues que bien ¿no? o sea que estabilidad si además amas tu trabajo bueno pues aquí de repente estoy con una empresa nunca pensé en producir tengo que reconocer que una vez estás en distribución te empieza a picar el gusanillo de querer contar tus propias historias bueno pues el mayor desafío ha sido cada uno de sus pasos en su momento concreto porque los primeros pasos son igual de importantes que los que en apariencia son más grandes y en cada uno de ellos se me ha hecho el estómago un higo se me ha hecho pequeñito desde el momento en el que decidí irme a Los Ángeles se me hizo el estómago ir decidir por alguna razón dejar mi trabajo de periodista durante tres meses que puede ser una locura cuando tienes un trabajo estable y fijo decidir después quedarme dos años allí y estar lejos de mi familia también fue para mí un reto luego cuando de repente vi que estaba en el cine y digo este es el tipo de vida que tú quieres llevar el resto de tu vida incierta bueno pues cada paso tiene su tiene su aquel entonces te diría porque es lo más reciente que para mí ha sido un gran reto el producir porque requería pues de mucha fe la verdad no tenía dinero si tenía un un gran aliado que era que estaba en ese sentido igual de loco que yo que era Santos Blanco la el director de la otra productora que ha hecho libres lo hemos hecho entre dos pues Cofins y Vario Pinto y y ha sido pues de nuevo o sea ponerte en camino decir bueno pues lo vamos a intentar y lo vamos a intentar y lo vamos a intentar hacer bien y fue llamar puerta a puerta puerta a puerta puerta a puerta hasta que de repente alguien empezó a confiar y cuando ya empezó a confiar uno fue más fácil que confiaran otros dos y cuando ya confiaron otros dos fue más fácil que confiaran otros dos ¿no? cuando ya ves que la gente se va sumando a un proyecto creo que transmite algo más de confianza pero pero sí tengo que reconocer que de hecho la la película tenía que acabarse antes de el 31 de diciembre por temas legales y y nos faltaba todavía una parte de dinero en octubre una parte grande que no habíamos conseguido y fíjate que bonito o sea lo cuento porque son anécdotas recientes que precisamente viajando a México en la promoción de otra película de repente hubo una persona que estaba en la sala que me pidió si le podía acompañar a una reunión yo no la conocía nada le acompañé a esa reunión y se quedó en un café luego en una comida y y y le enseñé ¿no? le enseñé lo que estaba trabajando que era el siguiente proyecto y me preguntó directamente ¿te falta algo? y digo ¿cómo que si me falta algo? digo hombre estamos en la última semana de rodaje nos falta montarlo y y puso el dinero de lo que nos faltaba era una reunión a la que no tenía previsto ir una persona a la que no conocía y dices que maravilla ¿no? cuando se dan estas cosas y lo mismo pero fíjate que torpe por eso te digo que no debería ser empresaria calcule mal y todavía todavía me faltaba una pequeña parte de dinero para completar la producción y estaban en mes de diciembre entonces dije bueno pues igual tengo que pedir un pequeño crédito para acabar de pagar la película ¿no? y decidí que poníamos en marcha un crowdfunding para quienes hayan hecho alguna vez un crowdfunding tienes que llegar a un mínimo de dinero que tú pides para que finalmente se dé y si no llegas a ese dinero todo se devuelve bueno pues fue precioso porque de repente entró una donación que fue la que desbloqueó ya el llegar para el mínimo con un hombre extranjero y yo dije que cosa más curiosa de dónde será esta persona cómo le habrá llegado el crowdfunding y me metí en Google y me di cuenta de que era uno de los personajes de Libres una de las personas entrevistadas que no sé cómo le llegó porque es un monje y él todavía yo creo que todavía no sabe que él fue capaz de que fue el que desbloqueó pues esa última semilla que nos faltaba para completar el proyecto entonces esto es bonito es bonito porque no sé lo que decía antes no sé cuando te sobra probablemente no necesites hacer estas cosas pero es precioso ver cómo en lo pequeño pues hay grandeza en todas las pequeñas gestos y cómo efectivamente esto depende de todos y la gente pues se suma Gracias Lucía ahora ¿en qué medida crees que el cine religioso puede influir en las audiencias y transmitir la fe? Pues yo creo que y volviendo un poco a lo que decía antes que es un instrumento enorme de comunicación y depende del modo en el que tú lo cuentes las las vivencias cambian todo Jesús hablaba con parábolas que al final las parábolas son historias son cuentos si Jesús hubiera vivido hoy pues a lo mejor habría hecho películas ¿no? porque para contar esas mismas historias y creo que es así o sea al final el el cine es es arte porque es arte y no tenemos que olvidar que es el séptimo arte entonces hay que cuidar esa parte es también un instrumento de comunicación de hecho así sigue estando catalogado dentro de la iglesia como en el dicasterio de comunicación está radio televisión y está cine no está en arte está en comunicación entonces como comunicadores y como contadores de historias ahí creo que que nadie nos gana la Biblia es un montón de historias compiladas un montón de historias magníficas entonces bueno sí el cine es un es un modo de contarlo es una de tantas vías para contarlo y yo creo que es precisamente muy efectivo porque estás es de las pocas cosas que hoy en día puedes ver sin 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 que nada te estorbe ¿no? por eso yo sigo defendiendo además el cine en las salas de cine porque no es lo mismo verlo en una pantalla de tu teléfono como tantos jóvenes hacen ahora el verlo en como una experiencia oscuras con una pantalla grande con con un buen sonido y con personas que te miran a los ojos prácticamente es muy distinto entonces yo creo que que sí que es un gran instrumento y que hay que también estar presentes aquí ahora en la estructura digamos narrativa de la tradición judeo cristiana es conocidísimo ¿no? esta estructura del viaje del héroe ¿no? pero casi siempre se mira la aventura del protagonista como algo exterior ¿no? aquí esta pregunta ya vamos a ir introduciendo un poco el contenido de Libres del documental que hicieron ¿cómo se puede hacer interesante un viaje interior? pues te diría que de una manera bastante sencilla porque todos todos tenemos un viaje interior o sea es más importante el cómo vivimos las cosas a nivel interior que exterior eso es lo que lo que de verdad cambia y creo que lo que ha pasado con Libres porque Libres se estrena ahora en México y en otros países de Latinoamérica lo que ha pasado con Libres en España que sigue en cartelera después de tres meses y es a día de hoy pues uno de los seis documentales más vistos en los últimos 25 años en España es pues creo que está en la posición 12 del cine español en nuestro país sin tener de nuevo presupuesto para haber hecho la publicidad ha sido solo el boca a oreja y el boca a oreja ha funcionado porque todos vivimos ese viaje y por eso Libres un viaje al interior del hombre todos todos tenemos las mismas en el fondo todos tenemos las mismas preguntas todos tenemos los mismos miedos pues se habla de temas que a lo mejor todo el mundo pensaba que cuando íbamos a hacer Libres o cuando una película de monjes que pereza que me van a contar o conocer su vida no al final es gente que ha decidido otro modo de vida pero que tiene tus mismos miedos tus mismos inquietudes tus 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 mismas preguntas y que simplemente él con sus vivencias en ese en ese viaje interior pues ha ido encontrando unas cosas y parte del éxito de Libres es que precisamente antes el proyecto no tenía este título la película no tenía este título cuando cuando la íbamos a grabar pero cambió se empezó a llamar Libres porque en las entrevistas a estas personas resultó ser la palabra más repetida aquí soy libre ¿no? fuera cuando vivía fuera no era libre cuando vivía fuera de mis cuatro muros desde que estoy en estos cuatro muros con todo lo que ello implica hoy soy libre entonces dijimos sí efectivamente son mucho más libres que los que estamos fuera y ese viaje es común simplemente ellos lo que te cuentan de nuevo sin intentar convencerte de nada es cómo ha sido y cómo está siendo ese viaje para ellos y parece ser que a la gente le está interpelando mucho gente que cree gente que está familiarizada con qué es la vida de un monje gente que no y sobre todo pues aquí se ha convertido la verdad en España en un fenómeno inexplicable del que han empezado a tomar pues sí se han empezado a hacer artículos en los medios más leídos de España no necesariamente de fe en algunos casos incluso contrarios a la fe pero que han reconocido verdad y verdad sincera bueno la verdad debería ser sincera siempre pero algo que estás en búsqueda y que necesitas en el fondo escuchar y luego la gran palabra más repetida ha sido que también encuentran paz y creo que el mundo y más después de la pandemia y eso lo veo lo veo lo veo en el cine lo veo en cómo está creciendo el número de espectadores y cómo están acudiendo a las salas necesitamos volver a pararnos ya nos paramos en 2020 parar ordenar y volver otra vez al origen de qué es lo importante porque se nos ha olvidado muy rápido qué es lo importante ya nos dimos cuenta ahora lo que hace falta es de verdad volver a parar e intentar encontrar esa paz ya hablando propiamente de Libres que está hecho como un documental una película dirigida por Santos Blanco por cierto que efectivamente como hemos mencionado aborda la vida de los monjes de clausura y de las monjas también porque hemos visto en los adelantos que también hay mujeres que entrevistan personalmente la vida consagrada siempre me ha parecido fascinante creo que los consagrados son un referente para quienes buscamos el significado de la vida porque ellos son capaces de decirle sí al Señor de una forma radical esto de por sí ya es fuerte para los consagrados pero en el caso de los monjes y las monjas lo es más son como un signo más contundente de la adhesión a Cristo y yo quisiera preguntarte ¿cuál es la inspiración o la motivación que hay detrás de la decisión de producir una película sobre monjes de clausura? Pues mira hay una doble motivación para mí a nivel personal y luego para Santos Blanco y para mí que fuimos los que soñamos con intentar hacer esto posible empiezo por la común de los dos precisamente durante la pandemia cuando todos estábamos encerrados un amigo en común de los dos que no nos conocíamos nos dijo que hay una fundación en España bueno España es el país del mundo donde hay más monasterios y conventos de vida contemplativa es decir de clausura hay 750 es un montón hay 2100 en el mundo y 750 están en España a varios de esos monasterios prácticamente todos están bajo la protección de una fundación que lo que hace es que cuando tienen alguna necesidad pues intenta primero dar a conocer que ellos existen porque en el fondo para mí son un secreto y yo creo que para el mundo son un secreto no les puedes ver no les puedes oír están son útiles no son útiles qué es ser útil ahí están las cosas qué es para el mundo ser útil y qué es de verdad ser útil entonces bueno en la pandemia nos contactó este amigo en común diciendo que en esta fundación la fundación de clausura le habían llamado porque estaban empezando a pedir ayuda a los monjes y las monjas cosa que no había pasado antes porque aunque ellos tienen que intentar protegerles cada vez que les llamaban siempre decían que no porque pensaban que si alguien necesitaba algo más pues que mejor pasar al siguiente ¿no? entonces cuando empezaron a llamar vieron que era realmente una necesidad grande y nos pusimos a pensar un grupo de personas a ver cómo podíamos intentar hacer una campaña para recaudar fondos para ellos y así fue como nos conocimos hicimos de nuevo un crowdfunding en el que participó bastante gente fue una campaña de éxito y a partir de ahí empezó nuestro contacto un poco más presente con los monjes con los monjes y las monjas de clausura pues empezamos a grabar campañas más en concreto santos y nosotros llevábamos la comunicación de esas campañas y empezar a tratar con esas personas a hablar con ellas a ver su mirada a poder hacerles las preguntas al ver como más más incluso que todo como ellos te hacen las preguntas a ti como se preocupan por cada uno de nosotros y lo recuerdan o sea decía que gente más maravillosa que pena que no les conozcan o sea que pena que estén aquí que no se les pueda conocer porque creo que enriquecería mucho igual que me enriquece a mí que los demás pues también pudieran conocerles y entonces empezamos a pensar oye porque no porque no hacemos un documental ni Vario Pinto es decir Santos el que es el director de la peli había dirigido una peli ni producido una película ni Bosco Bosco hacía distribución ellos hacían publicidad entonces empezamos a soñar oye pero ¿por qué no lo hacemos? y entonces algún día lo haremos hasta que empezamos a dar pequeños pasos ocurrió lo más difícil de todo que fue que conseguimos el permiso para poder rodar porque te digo una cosa lo más 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 difícil es eso es muy difícil entrar en clausura muy 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 difícil pueden los médicos y cuando cuando hay algún caso de necesidad o pero no no puede entrar es parte de su vida entonces conseguir el permiso para entrar ya es una cosa y además entrar con una cámara de cine eso es prácticamente imposible porque no es una cámara de cine son ocho personas el mínimo ¿no? el que pone los focos el que graba el que dirige el que echa humo o sea hay hay un equipo ¿no? y y ese fue el primer milagro que confiaran en nosotros porque ellos no iban a ver qué es lo que íbamos a hacer con las preguntas ¿no? con lo que les íbamos a entrevistar y eso diría que es un acto de fe muy grande y más para alguien que se dedica en el mundo del cine ¿no? entonces bueno pues esa fue la primera motivación en el darte cuenta de que había hay gente extraordinaria sencillamente extraordinaria y que tenían cosas que ojalá pues simplemente el mundo los conociera y luego la segunda motivación ya más mía que me hizo también dar ese paso fue que en mi familia siempre ha estado un poco ligada o muy presente la vida monástica y y es que mi abuelo hace pues 75 años exactamente hizo una especie de libres en su época él estaba casado padre de 8 hijos y consiguió el permiso para entrar en un monasterio de clausura de las órdenes más más estrictas que hay en el mundo que son los cartujos para convivir con ellos entrevistarles contar qué es lo que estaba viendo y consiguió el permiso para que entrara un fotógrafo también hablo de los años 50 entonces sobre aquella vivencia sobre aquella experiencia de vivir con ellos escribió un libro que fue un bestseller durante 10 años y que precisamente porque es de nuevo es lo desconocido y y a mi abuelo le le nombraron cartujo honorífico es decir murió como murió enterrado como un cartujo con hábito de cartujo y todos los años en la fecha de su muerte rezan por él como si fuera un cartujo más aún como digo siendo laico y habiendo tenido su familia como agradecimiento entonces eso ha hecho que siempre nosotros mi familia estemos ligados con esa orden en concreto con los cartujos y con otra las carmelitas entonces se me encendió esa chispa de decir que bonito sería que efectivamente me parecería como un homenaje muy bonito a todo lo que ha sido la historia de mi abuelo de mi familia y mira que bonito porque esa fecha por la que los cartujos de toda España rezan que es la fecha de la muerte de mi abuelo Antonio pues al final ha sido la fecha de estreno de libres en España la misma el 21 de abril y ha sido precioso el camino y sigue siendo porque ya os digo que lleva tres meses en cartelera es increíble Ahora ¿qué aspectos de la vida de los monjes de clausura deseaban destacar en la película? Pues mira al entrar ahí en realidad no sabes lo que te vas a encontrar porque no primero no sabes qué es lo que hay en el interior de esa persona es si sabes que vas a estar X días yo no pude entrar de hecho porque las mujeres no pueden entrar en clausura o sea que aquí voy a hablar un poquito de lo que me han contado pero es difícil porque puedes incluso tener en frente a una persona con una vida interior muy plena pero que no lo sepa contar ¿no? que no sea buen comunicador entonces eso también es un riesgo pero ¿qué es lo que se buscaba? bueno pues cuando veáis la película veréis que tiene una estructura tiene un orden que el espectador va a ir descubriendo a medida que van pasando esos capítulos por decirlo así y si os digo ese orden en el fondo os estoy haciendo un poco spoiler pero pero es también un viaje es un viaje cada uno de esos tres bloques es un viaje un recorrido hacia el interior del hombre entonces dentro de cada uno de esos bloques hay una serie de preguntas y de temas que son importantes pero que al final ni siquiera es cada uno por separado porque acaban haciendo un círculo perfecto y bueno pues tengo muchísimas ganas de que la veáis pero no os puedo contar mucho más porque es algo que hay que ver hay que vivir claro ahora ¿a ti qué te ha dejado esta película a nivel personal? es decir sabemos que bueno la realización de alguna manera estuvo a cargo de hombres como has dicho por el tema de los monasterios ¿no? pero tú como espectadora como mujer ¿qué te has llevado de la película? pues mira como espectadora la disfruto cada vez no sé decirte ya cuántas veces la he visto 40 por 50 la he visto muchísimas veces y cada vez es nueva cada vez o sea me sigue emocionando en los mismos momentos de repente hay una frase que dicen que me toca más dices cuando la acabas de ver una primera vez esto ha sido algo bastante común cuando la ves una primera vez te gusta cuando la ves una segunda vez la disfrutas más esto es común y te digo esto porque en España o sea nos ha llegado no uno dos o tres sino decenas y decenas de personas que la han visto tres cuatro cinco veces y eso no creo que pase ni con los fans de Marvel o de Star Wars y es precisamente por eso que te transmite esa sensación que te transmite esta película yo llevo muchos años en cine y no no recuerdo otra película en la que haya pasado esto que la gente necesite verla recuerdo las dos primeras semanas bastante gente que nos escribía diciendo que la había visto cuatro veces pero de verdad no un caso dos muchos entonces como espectadores que es verdad cada vez te quedas con algo distinto y lo disfrutas más porque lo hemos intentado hacer no había una segunda oportunidad no podíamos volver a entrar en los monasterios y no creo que una cámara de cine pueda volver a entrar en mucho tiempo en ninguna parte del mundo en los monasterios entonces ya que lo hicimos intentamos hacerlo muy bien cuidar mucho cada detalle aunque yo no estuviera ahí pues con la cámara o lo que sea sí que estaba por detrás y pues controlando los presupuestos los pagos un poco la logística el orden la parte quizá un poco más fea pero pero yo estaba súper feliz simplemente con lo que me contaban así que te diría que como espectadora me sigue interpelando y y la he echado menos hace ya un mes que no la veo y tengo ganas de volver a verla hay una cosa que me da mucha curiosidad y es cómo lograron hacer hablar precisamente a monjes de clausura considerando su naturaleza reservada y contemplativa precisamente porque eso ya en sí mismo es un desafío y cuántos monasterios visitaron y dónde se encuentran pues mira fueron 12 12 monasterios en España que son muchos como te decía es muy difícil entrar muy 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 difícil sólo existe un precedente en la historia del cine de una película alemana que logró entrar en un monasterio en Francia y tardó 18 años en tener un sí volví a preguntarlo y volví a preguntarlo y era un no o un no respuesta un no o una respuesta hasta que después de 18 años le contestaron creemos que ahora sí estás preparado ¿no? para que os hagáis una idea de lo difícil difícil que es entonces una conseguir permiso no para uno sino para 12 es extraordinario y la verdad es que aparte de esto los monasterios allí donde estén suelen ser sitios privilegiados preciosos por los lugares y por el entorno y en sí mismos pero lo más valioso es la gente que hay dentro efectivamente no son los muros sino la persona y allí pues se han grabado hasta 23 horas de material 23 de las cuales ha salido una hora 45 minutos más o menos y ahí por supuesto se ha quedado mucho material fuera muchas historias preciosas pero al final había ese orden que ni siquiera estaba planteada desde el principio si la estructura en la que se quería contar pero no sabíamos lo que iban a contar entonces ha habido grandes sorpresas en la historia de cada uno y luego que yo creo que parte del gran trabajo que ha hecho Santos Blanco aquí el director ha sido que ha bajado a su ritmo ¿no? o sea es imposible entrar en un monasterio poner una silla delante de un monje y decirle cuéntame tu historia o qué opinas sobre la muerte la soledad y el silencio ¿no? pues te dirán dame siete vasos de agua y empiezo ¿no? pero en este caso lo bonito ha sido que el equipo ha convivido con ellos se ha bajado a su ritmo ha contemplado antes de empezar a hablar y creo que eso se ve muy bien en lo que ha quedado ¿no? en la película porque te da la sensación de que te está hablando alguien que te conoce porque te habla con demasiada transparencia o una transparencia que al menos resulta difícil de comprender para el mundo porque lo hablaba justo hace unos días con gente que no cree ¿no? qué difícil es hablar del mayor temor común de prácticamente todo el mundo que es la muerte cómo afrontar la muerte de otros y la tuya propia nadie quiere hablar de eso pero es importante hablar de eso es muy importante y el libre es uno de los grandes temas pero pero porque los grandes temas a veces nos dan mucho reparo hablar pero es que ellos hablan de la muerte como te hablan del regar las plantas es decir en casi en con la misma naturalidad es parte de la vida cuidar cuidar la naturaleza o cruzar esa última puerta entonces es es muy bonito ver cómo ellos lo viven todo con con esa naturalidad te diría que casi como la de un niño con esa sinceridad pero sobre todo con esa de nuevo paz la palabra más repetida por los espectadores es esa cercanía y esa sabiduría porque ves a una monja joven muy alegre y muy sonriente y ves a otra monja que también sonríe que prácticamente no se puede mover y que suelta unas verdades que te deja planchado te deja no te poder levantarte el asiento y dices ¿qué sabiduría tiene esta mujer chictita? y creo que eso es es una maravilla es una maravilla ¿tú crees que Libres puede generar un mayor interés o comprensión sobre la vida monástica y sus valores en la audiencia en general? no sé si hayas tenido la oportunidad de hablar con algunos espectadores después de haber visto la película ¿qué impresiones se han llevado de la película? desde luego esa curiosidad se ha despertado y ese sí que era una de las razones por las que se hizo esta película en nosotros cuando empezamos a tratar a estas personas en aquellas campañas despertó un querer conocerles más de un te diría en mi caso de un querer abrazarles porque yo decía es que qué maravilla de verdad qué maravilla que exista una persona como tú y creo que el espectador sale bueno te diría que hay montones de casos pero muchos de gente que nos ha escrito luego diciendo ¿hay algún monasterio con hospedaría en España? y entonces todo eso ya lo teníamos pensado y pusimos vive la experiencia porque sabíamos que nos iban a llegar estas preguntas después de ver la película con un enlace a dónde te puedes ir dónde te pueden recibir en una hospedería y dónde puedes vivir un poco como ellos durante unos días os contaré que hubo un me hizo mucha gracia un amigo o más bien una persona a la que conozco que habla muchísimo muchísimos de esas personas que cuesta cortar porque siempre está hablando que me escribió y me dijo que después de ver la peli se había ido cuatro días a un monasterio y me salió una carcajada tan grande de decir no me imagino a este hombre cuatro días en absoluto silencio pero dices es el efecto inmediato de necesito vivir lo que ellos viven necesito experimentar un poco de lo que ellos tienen entonces eso es lo primero la curiosidad y la necesidad de vivir un poco como ellos transmiten que viven y luego cosas que han llegado de verdad que montones podríamos escribir un libro de las de las cosas que nos escriben de los audios que nos llegan de desconocidos a través de instagram o en nuestro correo info arroba preciosos o sea gente hasta llorando al salir del cine que buscan que empresa está detrás nadie nos conoce para encontrar las redes sociales escribirnos o mandarnos un audio pues me de verdad vuelvo no creo que a los que hayan creado Star Wars les manden un audio después de ver la tele alguien que no te conoce y eso me parece que no hay nada más valioso nada más valioso así que de momento te diré Víctor y quienes nos estéis viendo que no es una película normal es esta se nos ha escapado se nos ha escapado no sabemos que es lo que ha pasado deseo de corazón y me encantaría ver como la recibe México en estos días para ver si efectivamente es algo universal no es no es algo que se quede en este país que es España sino que efectivamente trate de lo que creemos que trata que es universal ¿cuándo se estrena Lucía? en México y en Latinoamérica a donde también tenemos algunos lectores y donde la podremos ver se estrena en México y en Centroamérica el 20 de julio en México será en las salas de Cinemex en casi 100 en salas que es un muy buen estreno y en Centroamérica a través de otra cadena que se llama Cinépolis y luego en agosto va a ir llegando poco a poco al resto de países a Colombia a Ecuador a Uruguay a Paraguay a Argentina va a ir llegando poco a poco y como podemos verlo bueno pues en la web libreslapelícula.com libreslapelícula.com ahí vamos a ir actualizando las fechas incluso los enlaces de compra o si nos queréis ayudar a difundir y a contar esta historia ya que como os decía somos pequeñitos pues ahí tenemos recursos para que te unas a nuestros grupos de difusión que te conviertas en un embajador de la película que seas impulsor en tu ciudad que te descargas el trailer y lo compartas en tus redes sociales bueno pues esto es un trabajo de todos y yo lo que lo único que os puedo decir es que que a mí se me escapa todo lo que ha pasado alrededor de esta película llevo 15 años trabajando en cine y pero que lo estoy disfrutando mucho o sea que espero de verdad que también la disfruten ahora que llega también para allá Muchísimas gracias Lucía pues bueno me resta agradecer el tiempo que has tenido precisamente para conversar conmigo precisamente sobre esta película Lucía González Barandearán de Bosco Films y pues mucho éxito mucho éxito con esta película y con los proyectos que siguen desarrollando Muchísimas gracias Víctor hasta pronto gracias por este ratito hasta pronto Gracias por ver el video